Su servidor, Roe Pastor, Dr. Javier Palacio Celorio, de la congregación Gozo y Paz, Hanabes Shalom, en Tehuacán, Puebla, México, le invita a visitar la página de internet www.gozoipaz.org. Encontrará usted videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El día de hoy vamos a ministrar sobre el día de la expiación. Yom Kippur, o Yom Hapurim. Yom quiere decir día, Kippur, perdón, día del perdón. Vamos a ir por puntos, hermanos, para que le entiendan más claramente, nuestros nuevos hermanos. Número uno es el día de purificación. Es el día de purificación del santuario y de toda la nación de Israel. En el antiguo pacto, hago la aclaración. El día de purificación del santuario y de toda la nación de Israel. Vamos a ir a Levítico, Bajikra 23, verso 32. Alabado es Yahshua HaMashiach. Levítico 23, verso 32. Todos vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen, Omein. Dice Levítico 23, verso 32. Día de reposo, es un Shabbat, es un Shabbatón. Será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes. En la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora, fíjense muy bien que dice que empieza el nueve. Ahí tienes la primer cita de que es de nueve a diez. En realidad es el diez, pero empieza el nueve. Entonces nosotros vamos a estar aquí, digamos, de nueve a diez. En cuanto al calendario hebreo. Lo vamos a decir después qué día es. O qué día cae en el calendario romano, para que seamos claros. Ahora, como número dos, una vez al año, el Sumo Kohen, mal traducido como Sumo Sacerdote, el Sumo Kohen, entraba al lugar más santo de todos, al lugar Kadosh Kadoshim, donde se encontraba el Arca de la Alianza, más allá del velo del templo. Y con la sangre del macho cabrío, como ofrenda, rociaba para el perdón de pecados. Entonces solamente podía entrar una vez al año, y solamente podía entrar el Sumo Kohen, en este caso en un inicio a Jarón, y era para el perdón de los pecados de la nación de Israel. El Sumo Kohen rociaba la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio todos conocemos entonces que es, digamos, la cubierta del Arca de la Alianza. Vamos a Levítico 16, allá atrásito, por favor, hermanos, hermanas. En Levítico 16, vamos a leer el verso del verso 29, yo leo el verso 29, lo voy a leer yo para que quede grabado del 29 al 34. Si lo tienes, hermano, Levítico 16, Bajicara 16, 29 al 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el Sumo Kohen, el Kohen, que fuere ungido y consagrado para ser Kohen en lugar de su Padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el Santuario Santo. Por eso decíamos en un inicio, que es la purificación del Santuario. Entonces hará la expiación por el Santuario Santo, el lugar Kadosh, y el Mishkan de reunión. También hará la expiación por el altar, por los Kuanín, y por todo el pueblo de la congregación, de la Kejilá. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año, por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó. Ahora, es un día de reposo, entonces no se trabaja. Es un día de afligirle el alma, es un día de ayuno de 24 horas. De ayuno de 24 horas. Vamos a ir a Levítico 23, otra vez, hacia allá vamos. Y vamos a ver el Pazuk 27, desde el 26. Dice el 28. Ahora, pongan mucha atención, hermanos. Yashua, Mashiach, ya pagó por nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros vengamos aquí en Yom Kippur, no quiere decir que estemos menospreciando la sangre de Mashiach, sino que venimos a reconciliarnos con nuestro Elohim. Porque aún así el pueblo de Elohim comete pecados, mentiras, chismes, etc. Y entonces hay que venir a reconciliarse con el Padre Eterno. Ahora, los que no son parte del pueblo todavía, es un día muy hermoso para venir a pedir perdón, dar gracias, y caminar santamente de ese día en adelante. Entonces, damos gracias a Yashua Hamashiach por la salvación de nuestras almas. Es perpetuo porque, aunque ya vino Yashua, debemos ayunar para, número uno, o inciso A, someter la carne y así crecemos espiritualmente. Una persona que no ayuna, que no somete su carne, es una persona que no crece espiritualmente. Vamos al libro de Números 29. Números 29. Verso 7. Ve anotando todas las citas, por favor, para que después tú me ayudes a ministrar a otras personas que vayan llegando a esta queguila. Dice Números 29, verso 7. En el día 10 de este mes séptimo, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Entonces, es un día de gran reposo, de Shabbat. Ahora, en ese día, fíjense muy bien, en ese día, aparte de que los que son chismosos le vengan a pedir perdón al Padre Eterno por su chisme, los que han murmurado de otros hermanos y es un buen día para venir a pedir perdón al Eterno, los que han hecho algo que no es muy correcto delante de los ojos de Elohim, Yahweh, es un día más que perfecto para que tú vengas a reconciliarte con Adonai, con Yahweh. Pero hay un punto importante porque los que creemos en Yahshua, Hamashiach, venimos ese día a tener comunión con él, comunión, viajar, comunión. Damos, venimos a dar gracias a Yahshua que nos libra de su ira, que nos libra de su ira. Quiero que vayamos al libro de Joel, al libro de Joel en el capítulo, es muy importante eso. Recuerda que la gran tribulación son siete años, tres años y medio es tribulación, los otros siguientes tres años y medio son ira. Aquella persona que no aflija su alma, que no esté en comunión con el Eterno, no tiene ninguna oportunidad de ser salvado de la ira de Elohim. Ahorita mucha gente se ríe, se mofa, dice, ah, esos santurrones, etc. Pero mira, cuando venga la ira, va a ser mucho, muy difícil que alguien se arrepienta. Porque sí va a haber gente que sea salva, pero va a ser muy difícil, además un remanentito. Van a estar cayendo las bombas por todo el mundo y van a ser bombas nucleares, va a haber destrucción prácticamente total de la tierra, pero la tierra va a prevalecer, porque Yahshua así lo ha determinado. Pero el Eterno tiene que purificar la tierra para venir a reinar mil años. Entonces, en Joel, capítulo 1, 14 y 15, si lo tienes, hermano, proclamad ayuno, se refiere a Yom Kippur, convocad a asamblea, se refiere a Yom Kippur, ya es una santa convocación, congregad a los ancianos, entonces todos los ancianos de esta quejila tienen que estar acá, todos los ancianos tienen que estar acá, cumpliendo con lo que que el Eterno les ha encomendado. Y a todos los moradores de la tierra y en la casa de Yahweh vuestro eloquín y clamad a Yahweh. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Yahweh y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vamos a Joel 2, verso 12. 2, verso 12. Si lo tienes, hermano. Por eso, pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. A ver, todos lean el 12, por favor. ¡Omen! ¡Ven, lo ven, ahora, y le llaman, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con todo vuestro corazón. Entonces, el Eterno nos está diciendo a través del profeta Joel que nos debemos de convertir de todo corazón, no mitad, no tres cuartas partes, no una cuarta parte, no mi amado, es con todo el corazón y debe ser en ayuno, porque si se, todo el tiempo se está comiendo, eso quiere decir que el espíritu no crece y no tiene revelación del Ruach HaKodesh, la persona. La persona llora y se lamenta. ¿Por qué? Mira, ya no lloramos los que somos salvos por los pecados anteriores, porque eso ya nos lo perdonó Yahshua, lloramos de alegría de tener un Elohim tan bueno. Aleluya, lloramos de que estábamos en la inmundicia, tú y yo, y si tú quieres yo me pongo en primer lugar, estábamos en la inmundicia y nos sacó de allá, de ahí, de ahí nos sacó. Y nos lamentamos por no haberle servido antes al Eterno. y fíjense muy bien por lo que yo ministré al terminar el Shabbat. Aquel que no sirva ahorita, ahorita, con todo su corazón a Yahweh, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, que no entre a todos los pactos, ese sí se va a lamentar. Ese sí se va a lamentar y va a llorar como no tienes idea. Porque va a decir, tuve todo, me pusiste un pastor, me pusiste un edificio, me pusiste un moré para que me enseñara la Torah, me pusiste ancianos, tuve un grupo de alabanza, bueno, para el Eterno, me pusiste instalaciones para mi hijo, para mi hija, y fui un malagradecido, no vine como tú te merecías, padre. Entonces, yo te aconsejo que antes de que llegue ese tiempo, hagas Teshuvah, arrepentimiento hoy, porque cuando vengan esos días malos, ya ni siquiera va a haber tiempo para lamentarse. Ahora, en el verso 18, de ahí mismo, de Joel 2, dice, fíjate muy bien como dice, y Yahweh solicito, perdón, solicito, perdón, por su tierra, perdonará a su pueblo. Ahora, yo quiero ministrar con calma, el verso 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, hay muchos que son hipócritas y lloran, pero son lágrimas de cocodrilo, hemos ministrado, eso no sirve. Entonces, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Yahweh, vuestro elojín, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en rajamín, en misericordia, y que se duele del castigo. Él se duele. Te decía yo hace un momento, cuando fui pequeño y mi padre me tuvo que dar una paliza, estoy seguro que a él le dolió más que a mí, en lo físico, a mí, pero en el alma, a él. Pero no le dejé otro remedio, más que me diera una paliza para que yo entendiera que yo tenía que obedecerle. En todo. Catorce. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro elojín. Tocá trompeta en Sion, Shofar, proclamad ayuno, Yonquipur, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia y entonces son las bodas. Ahorita voy a ministrar el orden según la Tanaj. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Yahweh y digan perdona oh Yahweh a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos ¿dónde está su Elohim? Y Yahweh solicito por su tierra perdonará a su pueblo. Entonces cuando uno oye por el Ruach HaKodesh no me creen no me aman no me obedecen. Uno como servidor de Yahweh le pasa a uno esto mira lo del 17 entre entre la entrada y el altar lloren los Juanim. Entonces los que somos servidores de Yahweh lloramos por la ingratitud del pueblo. Lloramos porque el pueblo no entiende a Hashem Yahweh. Lloramos porque el Eterno ha dado tantas bendiciones y el pueblo es mal agradecido es murmurador es chismoso no agradece no construye lo que sale de su boca es para destrucción y entonces los que servimos de corazón a Yahweh lloramos. Y eso te lo puedo decir en el altar aquí no miento ni allá abajo ni en ningún lado y yo he llorado cuando el pueblo no sabe agradecer tantas bendiciones que Yahweh tiene con su pueblo. Ahora el ayuno mueve la mano de Adonai el ayuno nos guía a buscarlo a él y entonces Yahweh guarda nuestro camino a nosotros a los nuestros y nuestros bienes escuchaste bien quiero que vayamos a Esdras algún día voy a dar el tema del ayuno un poquito más completo para los hermanos que van llegando a esta queguila para que tú veas lo que extraordinario que es el ayuno vamos a Esdras capítulo 8 verso 21 cuando tengan Esdras 8.21 me dicen uno main hermanos 8.21 dice y publiqué ayuno allí junto al río Ajba para afligirnos delante de nuestro Elohim para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes te das cuenta cuando la persona es santa ayuna te guarda a ti en tu camino guarda tus hijos y guarda tu casa guarda tu negocio y todo lo que él te ha regalado aleluya vale la pena ayunar es más que obligación lo hace uno por amor ahora como es un día de reconciliación Yom Kippur es un día de libertad entonces vamos a lo que hemos ministrado en Isaías y Sayajos 58 verso 6 el pueblo de Israel en aquel entonces decía yo en el tema de liberación demoníaca ayunaba pero ayunaba de una manera equivocada entonces de nada sirve ayunar si no se vive en santidad de nada sirve ayunar si no se ayuda al pobre a la viuda al huérfano al menestroso de nada sirve ayunar si no se ora hay que orar si no solamente sería una mal pasada entonces el ayuno de Isaías 58 verso 6 se refiere a Yom Kippur dice así lo tienes hermano no es más bien el ayuno que yo escogí o número uno desatar las ligaduras de impiedad sin quitarse todo el pecado voy ministrando soltar las cargas de opresión el que oprime es Satanás hay que echarlo fuera en el nombre de Yahshua y dejar libres a los quebrantados eso nos toca a los que ministramos la palabra y que rompáis todo yugo ese es el verdadero ayuno y eso es en Yom Kippur entonces hermano pon mucha atención hermano precioso que estás acá hermana preciosa en el eterno que estás acá ese día vamos a ayunar 24 horas 24 horas y es una delicia ayunar 24 horas seguido y no comer nada y tú dirás bueno pero yo soy diabético y tengo este problema mira si tienes emuná si tienes fe el eterno te sostiene te bendice te fortalece aleluya porque siempre el ser humano está poniendo peros a los mandamientos de Hashem Yahweh diciendo pero esto pero el otro pero aquí pero allá y todo el tiempo pone pretextos para no ayunar entonces la persona no crece fíjate muy bien lo que está ministrando el eterno Ruajaco desde Yahshua a Isaías para que lo ministre al pueblo ve el verso 6 el ayuno entonces de Yom Kippur es para desatar las ligaduras de impiedad para que te quites lo chismoso lo chismosa lo murmurador lo latoso en pocas palabras tu falta de fe etcétera 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 pero para el que ni siquiera ha nacido de nuevo es una oportunidad preciosa para arrepentirse de sus pecados dejar sus pecados y empezar una vida nueva en Yahshua guardando la Torah es un día precioso es un día clave el que no aproveche ese día de los impíos tienen ya la muerte segura ahorita lo vamos a ministrar por eso ese día no ha pasado hermano dice estatuto perpetuo Yahshua Hamashiach derramó su sangre preciosa por todo el mundo pero no todo el mundo va a ser salvo no todo el mundo quiere la salvación no todo el mundo se arrepiente la mayoría de la gente sigue sirviendo al diablo entonces aunque Yahshua Hamashiach derramó su sangre preciosa solo los que tomamos ese sacrificio único y perfecto y para siempre y renunciamos a Satanás renunciamos a los pecados renunciamos a la vida inmunda entonces tenemos la salvación antes no antes no no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión es un día precioso para la liberación para la sanidad y dejar ir libres a los quebrantados entonces se deja ir libres a los quebrantados y le dice si venías con una carga aquí oiga hermano venía yo así vete danzando hasta tu casa vete danzando hasta tu casa porque ya eres libre en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach aleluya y que rompáis todo yugo recuerda los yugos satánicos ahora a eso se refiere el ayuno de Isaías 58 ya vimos que es en el día 10 del séptimo mes que tiene por nombre Tirri pero vamos los meses no tienen nombre es el séptimo mes el día 10 en la biblia hermanos aparte de otros significados significa nación que significa vamos al libro de Daniel entonces el Ruach HaKodesh el Espíritu Santo no puso nada en la biblia a través de los profetas de los Mavi por casualidad todo tiene una explicación por eso es el día 10 Daniel 7 verso 24 aquí está hablando de cuando va a venir al antemashiach pero ese es un ejemplo de que significa nación tienes Daniel 7 24 y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras de ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros a 3 reyes derribará después lo vamos a ministrar ya lo hemos ministrado en escatología pero vamos a ministrarlo un poquito más profundo ya conociendo la Torah de Hashem Yahweh entonces el número 10 significa nación por lo tanto significa perdón a la nación de Israel ninguna otra nación es perdonada un goyín un gentil un pagano tiene que venir al Dios al Elohim de Israel para ser perdonado entonces hermanos Yom Kippur es un día de perdón pero la persona no puede estar allá afuera digamos sin guardar la Torah de que va a ser perdonado si no quiere nada con la Torah de todas maneras va a seguir pecando el perdón solamente es para la nación de Israel por eso decíamos en el libro de Joel a su pueblo perdonará y su pueblo es Israel nada más entonces para que alguien sea perdonado tiene que venir al Dios de Israel su nombre es Yahweh 1 2 tiene que volverse ciudadano de Israel en lo espiritual Efesios 2 12 tiene que dejar de ser gentil 1 Corintios 12 2 y entonces se vuelve parte de Israel antes no puede ser perdonado ahora Yahshua si se arrepiente perdona a todas las naciones que vengan a sus pies porque si no vienen al Dios de Israel quien es Yahweh Yahshua no hay perdón ahora vamos a Levítico 16 16 Bajikra 16 12 vamos a ver que es el incensario de oro Levítico 16 12 si lo tienes hermano después después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo entonces para nuestros hermanos que van aprendiendo estaba el patio por así decirlo el altar estaba por eso Yahshua dice yo soy el camino la verdad y la vida el lugar Kadosh Kadoshin había un velo había un velo cuando muere Yahshua Hamashiach se rasga ese velo y atrás del velo estaba el arca de la alianza y el arca de la alianza contenía las brujot las tablas de la Torah de la ley de la Torah contenía la vara de Moshe y contenía Maná eso era el lugar Kadosh Kadoshin un lugar santísimo por así decirlo ahora vamos a Hebreos 9.4 y vamos a interrelacionar que dice el antiguo pacto y el nuevo pacto todo va relacionado hermanos Hebreos 9 verso 4 cuando lo tengan me dicen Omén el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Ajarón que reverdeció y que y las tablas del pacto ahora la aplicación espiritual actualmente aunque no nosotros podemos prender incienso eso no tiene nada que ver si se prende para el eterno el incienso representa las oraciones de los creyentes de los santos de los Kadosh vamos a Apocalipsis 5 verso 8 entonces cada vez que tú oras por eso decimos que suba como grato aroma como grato besamín como grato perfume hasta el tercer cielo Apocalipsis 5 verso 8 si lo tienes hermano y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son que las oraciones de los santos que son que ahora fíjate muy bien si la vida de una persona no está correcta conforme a la Torah su oración es abominable su oración no es escuchada su oración no la recibe el ojín no la recibe Dios no la recibe el ojín porque esa persona está orando pero no guarda la Torah entonces cualquier rezo o cualquier oración que la persona haga si no guarda la Torah como tal su oración es abominable y eso tú lo encuentras en Proverbios 28 9 vamos para allá para los hermanos que van llegando Proverbios alabado es Yahshua Hamashiach bendito es su nombre Proverbios 28 verso 9 quiero que todos lo tengan hermanos por favor ¿quién lo tiene? Proverbios 28 9 el que aparta su oído para no oír la Torah su oración también es que abominable si su oración es abominable una cosa abominable causa náusea por eso dice Yahshua Hamashiach que va a vomitar a los pecadores volvemos a Gizgalud Apocalipsis 8 8 3 y 4 cuando tengas Apocalipsis 8 3 y 4 me avisas mi amado dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? a las oraciones de todos los cados de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia del ojín el humo del incienso ¿incienso? ¿con qué? con las oraciones de los santos entonces cuando tú oras hermano en santidad está subiendo grato perfume hasta el trono celestial por eso es tan importante en mantener la santidad guardar los ojos guardar las manos guardar los pies guardarse todo en espíritu en alma en cuerpo irreprensibles 1 Tessalonicenses 5.23 para que cuando venga Yahshua jamasía estemos con él por la eternidad pero es muy importante también aquí guardarnos en espíritu en alma en cuerpo así en santidad para que las oraciones suban como grato aroma ahora el cumplimiento mesiánico es este a Harón intercedía como sumo cohen en el Mishkan en el tabernáculo ahora es Yahshua jamasía vamos al libro de Hebreos 3 1 al final voy a hacer un pequeño resumen para nuestros hermanos que van apenas empezando a estudiar la Torah Hebreos 3 1 cuando lo tengan me dicen omen y nos gozamos todos por tanto hermanos santos participantes del llamamento celestial consideral al shaliah y sumo cohen de nuestra profesión Yahshua jamasía porque Cristo pues no la palabra Cristo es ungido en griego pero vamos se está refiriendo a Yahshua jamasía entonces antes era Harón el hermano el hermano de Moshe ahora es Yahshua jamasía ahora pon mucha atención antes solo una vez al año ministramos entraba el sumo cohen al lugar kadosh kadoshin al lugar santísimo con Yahshua jamasía ahora somos libres de atravesar el velo todos los días y a cada momento si te guardas en santidad vamos a Mateo 27 Mateo 27 Mateo 27 versos versos 50 y 51 mas Yahshua habiendo perdón habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron alabado es el eterno entonces hermano en el día de Yom Kippur el día del perdón estaba el velo y solamente el sumo Kohen podía entrar y le ponían una cadena por si el Kohen no estaba en santidad el eterno lo exterminaba ahí adentro entonces ya nada más con la cadena lo jalaban porque ya estaba muerto valga redundancia ahora fíjate muy bien ahora es más ahora es más tú vas a decir es que en el antiguo pacto Dios dicen algunos era muy duro no ahora es más muchos han entendido mal esto muchos han entendido bueno es que antes entraba una sola vez al año y era el sumo Kohen y si entraba en pecado pobre de él porque Yahweh lo exterminaba y lo tenían que jalar pero ahora es más porque ahora si alguien conoce la palabra del eterno conociendo la palabra del eterno pisotea la sangre de Mashiach horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo es peor ahora no es peor antes es peor ahora el castigo si me doy a entender muchos dicen Dios era muy estricto antes no hermano ahora es más los mandamientos son más en el que en la Torah que en el antiguo pacto a Harón se lavaba con agua vamos a ver Levítico por eso te digo que ahora es más hermano precioso tienes que entender eso Levítico 16 verso 4 cuando tengas Levítico 16 verso 4 me dices un por favor pon mucha atención al tema es de mucha importancia no lo tomes así a la ligerita hermano Levítico 16 verso 4 se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y no con la mitra como dicen las biblias de traducción de lino se cubrirá no, no, no es el turbante de lino turbante de lino es el original no mitra a ver pongan atención hermanos pongan mucha atención vamos a aprender todos hoy mitra es un dios pagano mitra tuvo 12 apóstoles como ves eso mitra mataba toros en el vaticano en el museo del vaticano hay una estatua de mitra matando un toro y de ahí salió la tauromaquia los toros el lidiar de toros la corrida de toros si se entiende ahora entre mitra y dagón prácticamente no hay ninguna diferencia porque mitra y dagón vienen siendo la misma cosa dagón era el dios pez entonces lo que se pone el papa es el gorro de dagón la mitra la boca del pescado pues si se entiende entonces hermano como va a decir eso en el original el original no dice eso en el original dice se pondrá el turbante de que de lino aleluya después dice son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con que agua ahora escucha bien pongan mucha atención hermanos porque ese tema es la cuarta vez que se da porque ya viene yon kipur pero tenemos que entenderlo con toda la profundidad el sumo koen entraba una vez al año se tenía que lavar completamente con agua y entonces entraba al lugar kadosh kadoshim estaba el velo y atrás estaba el arca de la alianza y si había pecado en el moría y entonces lo jalaban si se entendió cuantos se entendieron aleluya ahora fíjate muy bien a jarón se lavaba con agua porque era el mandato de yahweh yahshua jamás ya derramó su sangre ahora es peor el castigo para el que falle porque antes era con agua ahora es con la sangre bendita de mashia yahshua te das cuenta como la gente ahorita lo toma la ligera no sabe de esto no sabe de esto y esto es algo muy grave ahora vamos a ahí mismo al 16 24 si lo tienes hermano lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expansión por sí y por el pueblo bueno para el creyente en mashia yahshua debemos mantenernos limpios con su palabra el agua es la torah la torah pero yahshua jamás yahshua bendito es su nombre fue más allá y somos limpios por la sangre bendita del mesías yahshua primera de pedro primera de kefas vamos a primera de pedro ahora es más la responsabilidad por eso todos bien cadosh bien santos primera de pedro capítulo 1 verso 19 voy a leer desde el verso 18 y si lo tienen me dicen un homen primera de pedro capítulo 1 verso 18 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de mashia yahshua como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces ya nada más no es con agua es la sangre bendita del mesías en pesaj que es la primer fiesta ministramos esto pero en el día de expiación el día de yon kipur es también bueno recordarlo antes en el antiguo pacto los cuerpos de los animalitos que eran sacrificados para la expiación eran sacados del campamento vamos a levítico 16 levítico 16 cuando tenga levítico 16 vemos el verso 27 y me dices un homen vamos bien dice y sacarán fuera del campamento fuera de que el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación yon kipur y quemarán en el fuego su piel su carne y su estiércol ahora yashua jamashiaj cumplió todo para así ser yashua entonces yashua fue sacrificado por así decirlo crucificado fuera de las puertas de yarushalayim fuera del campamento vamos a hebreos 13 verso 12 hebreos 13 verso 12 o sea que más te vale a ti y a mí no pecar te imaginas que será de la gente que no conoce nada o que han venido y han escupido la tora hebreos 13 12 cuando lo tengan me dicen no me por lo cual también yashua para santificar al pueblo expiación yon kipur expiación aunque lo hizo en pesaj pero eso sirve para la expiación de todo el mundo pero no todo el mundo quiere la salvación por lo cual también yashua para santificar al pueblo mediante su propia que sangre todos padeció fuera de la puerta entonces él cumplió todo como lo marca la tora yashua ha-mashiach volverá por segunda vez en yon kipur vamos a zacarías 14 eso ya lo saben algunos hermanos de memoria y la gloria es para el eterno zacarías 14 verso 4 cuando lo tengan me dicen omen y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de yarushalayim al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur yon kipur yon kipur ahora yo he ministrado con ustedes hermanos que prácticamente se están por cumplir los 120 jubileos de que se habla en bereshiv 6.3 usted que nos escucha por este audio puede usted también valga la redundancia escuchar el tema de escatología jubileos y va usted a tener más conocimiento de la Torah de la Tanaj de la Biblia completa entonces cuando se cumplan los jubileos cuando se cumplan que los jubileos es el fin amados hermanos de la carne y empieza el reino espiritual Sukkot milenial el milenio con Yahshua y eso está así ya habrá reposo Satanás y el Señor reprende el Bisheng a Dios de Yahshua jamás ya va a ser atado y habrá paz decía yo por mil años vamos a Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 verso 1 y 2 cuando lo tengan me dicen no meen hermanos vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por cuantos años por mil años entonces en el milenio están atados Satanás en el abismo está el infierno el abismo y lo que antes era el seno de Abraham que era donde iban a parar por así decirlo las almas de los salvos antes de que muriera y resucitara Yahshua Hamashiach entonces el abismo es un lugar el abismo es un lugar que queda en medio por así decirlo y del abismo van a salir demonios en la gran tribulación demonios eso lo vamos a administrar dentro de poquito en escatología ahora Yom Kippur o Yom Ha Kippurin es el día de la expiación es el día que se cubre que se cancela que se perdona que se reconcilia voy a volver a repetir para los que les guste anotar en ese día se cubren los pecados se cancelan los pecados se perdonan los pecados y se reconcilia uno con el eterno Yahweh entonces tú no puedes faltar a ese día y tú podrás decir pero yo soy un santo no me gana nadie en santidad mira eres chismoso eres murmurador y fallas en muchas cosas entonces tenemos que venir a pedirle perdón al eterno y a reconciliarnos con él aleluya ahora es un día de ayuno ya anotaste la cita probablemente Levítico 23 verso 27 del 31 dice afligiréis vuestras almas no se trata de darse latigazos como hacen los impíos no se trata de afligir el alma es ayunar ayunar orar y lamentarse orar y ayunar orar y ayunar Yahweh dijo a Moshe que sacrificara un animal como sustituto de su sentencia de muerte vida por vida vida por vida esto está en la Torah ya lo ministramos en la Parashah entonces Yahshua Hamashiach murió en la cruz en el madero del Golgota por ti por mi el dio su vida vida por vida entonces en Yom Kippur se sacrificaba un macho cabrío Yahshua Hamashiach dio su vida por ti ahora yo te pregunto que hemos hecho por el no podremos pagar con nada la salvación pero ciertamente tenemos que llevar una vida en santidad y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento y tenemos que llevar almas rápido a los pies de Yahshua porque el tiempo se está cortando y tenemos que trabajar aún más de lo que hemos trabajado y aún así siervos inútiles somos porque lo que tenemos que hacer lo hacemos eso dice Yahshua Hamashiach y yo le creo tú también ahora Yahshua murió por nosotros quienes merecíamos morir a causa de haber pecado transgredido la Torah entonces lo hemos ministrado en los videos y en los audios de la mala interpretación de la Torah que usted también encuentra en esta página de internet estimado escucha de que algunos dicen que Yahshua vino a clavar en la cruz por así decirlo la Torah no, no la vino a clavar en la cruz él vino a clavar la transgresión de la Torah ahora vamos a Marcos hermanos Marcos 10.45 entonces ¿por qué murió Yahshua? bueno en Marcos 10.45 tenemos la respuesta ¿quién lo tiene? porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ahora fíjate muy bien que está en el original igual no dice por todos ciertamente él murió por todos pero no todos toman la salvación la mayoría le sigue sirviendo al diablo se pagaba en el antiguo pacto vamos a ver cuánto se pagaba vamos a éxodo 21 32 en Shemot gracias padre amado éxodo 21 32 voy a poner este ejemplo pero hay muchos ejemplos más de esclavos etc pero en este caso fíjate muy bien hasta donde se rebajó Yahshua Hamashia por ti por mí y dime si no vamos a ser agradecidos si eres un malagradecido ese es tu problema no te lo aconsejo éxodo Shemot 21 32 si el buey acorneare a un siervo a una sierva pagará a su dueño ¿cuánto? 30 ciclos de plata y el buey será apedreado él se rebajó como un animalito siendo Elohim bendito es su nombre por los siglos vamos a Mateo 26 no te quise poner el ejemplo ni siquiera de un esclavo te quise poner el ejemplo hasta donde bendito es su nombre Yahshua Hamashia él se rebajó Mateo 26 verso 14 al 16 cuando lo tengas me dices homen entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales Cohen o Cuanín y les dijo ¿qué me queréis dar? y yo lo entregaré y ellos le asignaron ¿cuánto? 30 piezas de plata ¿te das cuenta hasta donde este rebajo Yahshua Hamashia y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle ahora vamos a hebreos hermanos hebreos 10 10 hebreos 10 10 cuando lo tengas me dices homen en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua Hamashia hecha una vez para siempre ya no hay más sacrificios el sacrificio de él es perfecto una vez y para siempre aleluya ahora fíjate muy bien el sumo Cohen no estoy hablando nada más de Ajarón sino de lo que los que les siguieron por así decirlo de los que fueron sus descendientes se lavaban con agua se ponían la vestidura se ponían el turbante de lino entraban al al lugar Kadosh Kadoshim vamos bien hasta acá pero si entraba en pecado moría y entonces lo tenían que jalar por eso cuando alguien era avisado te toca les tocaba porque ya hemos ministrado mucho de eso ahorita no es el el tiempo de en crónicas ya lo ministré como iban turnándose para ofrecer incienso etc los los Cohen si eso le pasaba a ese hombre por pecador que que no será ahora pisotear la sangre de Yahshua la gente se está burlando pero el eterno ya viene entonces ahí mismo en hebreos 10 verso 26 cuando lo tengas me dices omein hermano porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad la Torah de Yahshua ya no queda más sacrificio por los pecados todos sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios fíjate muy bien como dice el 28 el que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Adom y otra vez el Adom juzgará a su pueblo todos el 31 horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo entonces es es más Serván mira en el antiguo pacto hemos ministrado esto en el antiguo pacto hemos ministrado esto que si un hombre adulteraba una mujer adulteraba tenía que ser apedreada pero ahí era el hecho de adulterar físicamente pero Yashua Hamashia dice en el Nuevo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió que adulterio entonces es más o es menos que antes es más exigente Yashua es más ahora es una mentira satánica de las denominaciones cristianas y al cristiano le amamos por eso le ministramos que dicen no antes Dios era muy duro ahora estamos en la época de la gracia y entonces hacen lo que se les pega la gana pero ahora el castigo es peor mi amado ahora Yashua es más exigente más exigente todavía más exigente tremendo ahora una vez que pasa Yom Kippur amados hermanos la siguiente fiesta es Sukkot llamada según la Biblia no yo época de nuestro regocijo entonces nadie puede regocijarse nadie puede regocijarse sin antes estar bien con el creador para que tú y yo podamos venir a la fiesta de Sukkot si el eterno nos presta la vida y estemos danzando allá primero aquí en Shabbat porque empieza con un Shabbat y después seguimos la fiesta y dura ocho días la fiesta alabado es el eterno y podamos estar danzando y gozándonos primero tenemos que estar bien con el tú no puedes venir a danzar si eres un chismoso o una chismosa o murmurador o haces tus negocios medio mal ahí no, no, no tenemos que vivir en santidad en santidad total ahora cuando Yerushalayim esté a punto de ser sitiada en la batalla de Armageddon viene Yashua Hamashiach y Yashua Hamashiach viene decíamos en un día de Yom Kippur y él perdonará a su pueblo pero solamente a aquellos que se hayan arrepentido porque antes vendrá juicio sobre Israel y juicio sobre toda la tierra con mucha atención lo que voy a ministrar del primero de Lul al 10 de Tirre son 40 días que estamos en Teshuvah arrepentimiento 40 días que da el eterno la oportunidad de arrepentirse pero escucha muy bien hermano porque esto es para temblar pero de gozo no de miedo pero si no estás bien con el eterno si tiembla de miedo y arrepiéntete mejor una vez que empieza a contar Tirre es decir el séptimo mes séptimo siete perfección el número del Ojim una vez que empieza el primero de Tirre al 10 de Tirre son 10 días temibles temibles entonces hay que hacer Teshuvah arrepentimiento de cosas conscientes o inconscientes entonces quítate el pecado créele al eterno y obedece al eterno porque el tiempo se está cortando faltan un par de años para Yom Kippur para que venga Yahshua un par de años no muchos años hermano ahora el pecado de muerte es un pecado voluntario ya lo vimos en Hebreos 10 verso 25 el pecado de muerte es un pecado voluntario que ya conociendo la verdad la persona peca viene muerte física y muerte espiritual entonces en ese día hermano eso no ha pasado Yahshua ya derramó su sangre preciosa pero no todos quieren la salvación en ese día el decreta si perdona o no a una persona es un día específico según la Torah y la Torah no ha pasado la Torah es eterna pon mucha atención lo que voy a ministrar toda la humanidad es juzgada toda la humanidad en ese día toda sean creyentes o no toda la humanidad es juzgada y Yahweh Yahshua toma decisiones de quienes van a vivir y quienes van a morir ese año el próximo año y el pesa en la balanza lo que va a suceder a esa gente ahora a la gente que no se arrepienta de primero de lul a diez de tirri son cuarenta días ahora fíjate muy bien que no ha pasado hermano Yahweh cambió el veredicto por el arrepentimiento que tuvo Nínide y es que fue enviado Jonás y dijo en cuarenta días Nínide será destruida yo ministraba hace tiempo no conocíamos la Torah todavía pero un tema sobre Jonás y decía yo en aquel tiempo que no le dio un discurso Yahweh muy grande no le dio no nada más esas palabras esas poquitas palabras en cuarenta días Nínive será destruida seis palabras nada más y así andaba el profeta Jonás en cuarenta días Nínive será destruida en cuarenta días Nínive será destruida cuarenta cuarenta no ha pasado ahora Yahweh cambió el veredicto ¿por qué? porque desde el rey Ramininrar hasta las bestias las pusieron a ayunar se arrepintieron los Nínivitas eran malditos no vamos a ministrar mucho sobre eso pero ponían a las mujeres te decía yo así en línea ponían a las mujeres embarazadas en línea y uno de ellos sacaba una espada y iba cortando el vientre de todas las mujeres y los productos de las mujeres iban cayendo y también las mujeres lógico iban muriendo los Nínivitas eran malditos aún así Yahweh los perdonó porque se arrepintieron que tremendo ¿no? ahora en aquella época no había muerto Yahshua entonces el compromiso que tenemos nosotros hoy es más que los Nínivitas más que los Nínivitas dice en la Biblia grábatelo bien que si alguien habla mal de un hermano ya cometió homicidio palabras de Yahshua ¿está escrito? entonces es lo mismo es como si alguien pasara con una espada y que las mujeres abortaran ¿no? por eso tenemos que tener mucho cuidado con la lengua y sobre eso ya he ministrado mucho tenemos que tener mucho cuidado con todas nuestras acciones por favor mucho cuidado mucho cuidado que Yahweh tenga rajamín de nosotros los que estamos aquí los que están escuchando este audio que su veredicto sea bueno para ti y para mí para ti y para mí yo te deseo lo mejor pero tienes que arrepentirte el número 10 también significa plenitud de ahí sacaron los maestros de escuela calificar del 0 al 10 del 0 al 10 ahora cuatro días después esto tiene un mensaje profético tremendo hermano tremendísimo hermano que ya hemos ministrado en las otras fiestas cuatro días después viene Sukkot después de Yom Kippur cuatro días después y Sukkot significa el reino venidero con Yahshua entonces nadie puede celebrar Sukkot si no antes se reconcilió con Yahshua nadie puede entrar al reino milenial si antes es algo nadie se va al mismo infierno ahora entonces todo esto es profético para nuestra vida este día de Yom Kippur es muy especial es un gran Shabbat vamos a Levítico 23-23 es un gran Shabbat es un Shabbatón es el es el Shabbatón de todos los Shabbatones del año Hebreo Levítico 23-23 dice y habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero al primero del mes tendréis días de reposo una conmemoración al son de trompetas Yonterúa la fiesta de las trompetas que ya ministré y una santa convocación entonces aquí vendremos y nos gozaremos Barujasen Yahweh ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh también habló Yahweh a Moshe diciendo a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh esto ya te lo ministré ahora quiero que vayamos a Hebreos 10 otra vez vamos para allá y en el Brit Hadashah hay 1025 mandamientos y en el antiguo hay 613 quiere decir que ahora es más exigente Yahshua que antes porque ya pagó el precio y como ya pagó el precio y con precio de sangre ahora es más exigente mi amado te exige más a ti y a mí pero el cristianismo no lo ve así el cristianismo lo ve al revés piensa ah no Dios antes era muy duro y ahora es más fácil no ellos dicen antes era la ley y ahora es la gracia no la gracia siempre ha existido y la Torah la ley de Dios la Torah hay que guardarla siempre siempre todos los hombres yo decía en el disco de la Torah han sido salvos por gracia Abraham Moshe David todos fueron salvos por gracia todos ni un solo hombre por sus propias obras ahora te decía yo que en el Brit Hadashah hay mil veinticinco mandamientos uno de esos mandamientos es venir a congregarse uno de esos mandamientos es venir a congregarse entonces cuando la persona sabe que debe de congregarse y no lo hace es pecado y como es pecado también pisotea la sangre de Mashiach entonces yo te aconsejo no dejar de venir a la Kehila si ya empezaste a venir a esta congregación sigue viniendo pero yo ayer lo ministraba si algunas personas vienen y dejan de venir y vienen y piensan que es un club social ya no se les va a dejar entrar ¿para qué? para que no se condenen más de lo que ya están para eso no es para negarles la entrada o la salvación no, 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 no gozo y paz no salva a nadie salva a Yahshua pero si ya están ya Yahweh está airado con ellos se van a crear más, más, más ira dice la Biblia no acumules ¿qué? ira para el día de la ira entonces si se acumula hermano eso es bíblico mira como dice Hebreos 10.25 si lo tienes todos a una sola voz homen no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino tortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca imagínate nada más si Shaul escribió hace esos 2.000 años ¿cómo será ahorita que faltan un par de años para que venga Yahshua Hamashia en Yom Kippur? tremendo ¿no? ahora fíjate como dice el verso 26 ya lo acabamos de leer de leer porque si pecaremos voluntariamente si una persona peca deja de venir a congregarse voluntariamente pisotea la sangre de Masia entonces por eso mejor esa gente le vamos a decir mire usted ha pensado que este es un club social pero no lo es usted puede venir aquí y decir que se pone usted su parojet y se pone usted su falda pero allá afuera usted va con pantalones le vamos a evitar más ira ya la tiene usted pues porque dice la Biblia eso nosotros no somos jueces pero ya tiene usted ira le vamos a evitar que caiga usted más ira no lo va a entender no lo va a entender así no lo va a entender va a decir ah no allá en Gozo de Paz cierran las puertas no dejan entrar bola de santurrones son muy exigentes sí así se debe de hacer así se debe de hacer tenemos que ser exigentes hermano ese ese Shabbatón nos vamos a seguir nos vamos a venir perdón a reconciliar con el Eterno y quiero que vengas con todo tu corazón a ese día reconciliarse con el Eterno yo te aconsejo que en estos 40 días de Teshuvá que a veces el pueblo de Elohim lo toma a broma si voy quiero si no no lo tomes en serio porque el Eterno va a dar un veredicto ese día entonces que el veredicto para ti y para mí sea lo mejor eso no ha pasado eso sigue ya hablé sobre coronas galardones se te ha dado alimento espiritual tú no puedes decir que se te ha desamparado que no se te ha ministrado se te ha ministrado mucho y la gloria es para Yahshua probablemente todavía ni siquiera has digerido el libro de la Kejilá y ya estás abriendo la boca y murmurando probablemente ni siquiera todavía has estudiado los discos de liberación demoníaca porque muchos apostatan cantidad de temas que ya tienes ahí a lo mejor todavía ni siquiera sabes ya estás murmurando entonces yo te aconsejo cerrar la boquita pedirle perdón a Yahweh vivir en santidad y que el veredicto sea bien a tu favor y bien a mi favor vamos a poner conmigo conmigo Gracias.